Bueno, pues yo creo que ahorita los ganaderos tienen la sonrisa muy amplia, con todas estas lluvias que se han presentado, la recuperación en cuanto a las presas que estaban con las últimas aguas que hubo la semana pasada, tenían una recuperación como del 70% y yo creo que en este momento ya tienen el 100% en muchos de los sectores, porque no ha sido la lluvia pareja. En definitivo porque ya se estaban dando, pues tener que mantener al ganado y pues era un costo adicional que muchos no lo soportan y también hubo mucha venta de ganado que se fue al sur.